En tanto, los diputados del opositor Partido Revolucionario Moderno, el PRM, lamentaron que uno de sus legisladores supuestamente haya maltratado y tenido una relación sentimental con una menor de edad. Esperan que el proceso que se le sigue al diputado Bernardo Alemán sea esclarecido. Cualquier inconducta de cualquier ser humano contra una mujer no encontrará en mí ni en nuestro partido apadrinamiento. Yo soy padre de cinco hijas y mal pudiera apadrinar algún tipo de inconducta contra ninguna de las mujeres. Nuestro partido está procediendo a recomendarlo en el caso interno a que el Consejo de Familia del partido lo conozca, pero esperamos que se discuta de manera transparente. Si no tiene nada que ver, que no se le crucifique, ¿verdad? No me gusta incurrir en ello, lógicamente tendrá los cánones ilegales para defenderse de una supuesta acusación, ¿verdad? El legislador PRMista no ha asistido a su oficina en la Cámara de Diputados y se le sigue un juicio disciplinario en su partido y también en los tribunales por abuso de menor.